Este proyecto es muy importante, señora Presidente. Yo quiero felicitar a la senadora María Rosario Guerra y quiero felicitar a la ponente por la clara explicación del mismo tema. El modelo de sociedad en Colombia está llamado a tener una revisión profunda. No puede ser que aquí se privilegie la muerte por encima de la vida. La reciente resolución espantosa del Ministerio de Salud, la 971, que privilegia la muerte por encima de la vida, el acabar con la vida del ser humano que sufre y no defender la vida del ser humano que sufre es espantoso. Lo que ha hecho recientemente la Corte Constitucional, que igual coincide en su abuso de invasión de funciones por parte del Ministerio de Salud, meterse en terrenos que le pertenecen exclusivamente al Congreso de la República, también es una vergüenza que se indique que la eutanasia también se puede practicar para aquellos que ni siquiera tienen enfermedades terminales o enfermedades graves. Y no estamos aquí en el Congreso para pasar de agache. Estamos aquí para hablar las verdades como son. Esta educación alrededor del sistema de cuidado paliativo tiene una importancia. ¿Por qué, señora Presidente, compañeros del Senado y los colombianos que nos ven? En Colombia el sistema de cuidados paliativos está completamente abandonado. Una persona que sufre enfermedades graves o terminales solamente recibe 6.5 miligramos de medicamentos para el dolor por persona. Naciones como Estados Unidos y Canadá reciben más de 700 miligramos por persona. En Colombia, aquellos que están en enfermedades graves o terminales, de 10 enfermos, solamente 4 reciben atención por especialistas por parte del sistema de salud colombiano. De tal manera que es el colmo que en vez de ponernos al día con el semejante atraso del sistema de cuidados paliativos, estemos prioriando la eutanasia. Celebre este proyecto de ley que genera conciencia, formación en lo que es la dignidad de la vida humana, privilegiando el artículo 11 de la Constitución de la Defensa de la Vida. y votaré positivamente este proyecto y animo a que siga este curso en el Congreso de la República. Felicitaciones por este buen proyecto, senadora María Rosario. Y adelante, colegas, que creo que esto del Congreso tiene que hacer, privilegiar la vida por encima de la cultura de la muerte. Muchísimas gracias. Gracias.